Buenos días Dinamitas, Oli. Les cuento que estoy en el metro, en la estación del aeropuerto y ya me encontré con el primer problema. Es una historia muy larga lo que les tengo que contar, pero me voy a enfocar ahora en lo del metro. Iba a usar mi tarjeta y no puedo, tengo que pagar 3 euros aquí. Entonces voy a ello, qué drama. Ah, otra cosa, no tengo efectivo, solo tengo la tarjeta en mi teléfono, entonces no sé qué hacer. Mierda. Esto es un problema porque no tengo tarjeta, entonces no sé cómo pagar. Madre mía. Bueno, a ver, los pongo en contexto porque he hablado aquí y no les he contado nada. Vine al aeropuerto a recoger a una amiga. Ay, que ya la vi. Mírala ahí. Bueno, los pongo en contexto. En lo que Glenda paga su tarjeta para salir. Vine a buscar a una amiga de Cuba. Bueno, a día de hoy es una amiga, pero era una seguidora. La conocí porque era seguidora del canal. Y vino para España hoy. Hoy llegó. Creo que se va para otra provincia de España, pero hoy tiene que estar en el aeropuerto aquí en Madrid. Y le voy a dar como que un mini-tour por todo Madrid. Entonces ella ahora está pagando la tarjeta para poder salir y coger el metro. Porque de lo contrario tendría yo. O sea, que no tiene sentido. Porque yo lo que iba a salir era que iba a pagar un abono para el aeropuerto, pero son 15 euros. Y no estamos para gastos innecesarios. Prefiero invitarla a cenar antes que pagar 15 euros para entrar cuando al final ella va a salir. En eso estamos ahora. Y ya. Con toda esta introducción, dentro de intro. Me encanta porque ahora yo voy a ser como que guía de alguien. Ay, que cool. Bueno, y amiguitas, aquí está Glenda. Ya la tengo aquí. Me da cosita a tocarte porque como viste a mi mamá de hace nada. ¡Hace nada de los brazos! Glenda tuvo que pagar esta tarjeta para poder salir del aeropuerto. 8.40. 8.40 le costó. Pero yo tenía que pagar igual, como tipo 10 euros. Entonces dije, ¿para qué voy a pagar 10 euros? Para brincar en la frontera solamente. Entonces este abono le sirve para hoy. El dientero. Todo esto que lo pagues para lo único que te sirve creo que es. Pero no sé si te sirve para los transportes. Sí, para todos los transportes. Para todos los metros. Ah, ya. Para todos los metros y tuve guagua y todo eso. Ah, bueno. Entonces está bueno. Sí, sí. Entonces está bien. Sí, está bien. Porque si no, si sacabas una tarjeta en plan, o sea, de 10 viajes te salía tipo 12 euros. No he comido nada. Lo primero que vamos a hacer es ir a cenar. ¿Ya se acabó el menú del día? Son casi las 5. O esperamos un poquito más tarde. Eso, las 6. Yo creo que sí, porque a esta hora yo creo que están cerradas las cocinas. Ya se acabó el menú del día, que es lo más barato. Así que vamos a ver qué buscamos. Bueno, Glenda. Dime. Bienvenida a Madrid. ¡Ay, al fin! Plaza España. Estamos en Plaza España ahora. Es precioso, la verdad. Esa que está de frente es el parque de la plaza. Es la plaza de España. ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Ir a comer, ir a ver a una tienda, exprimar. Ah, tú tienes la guía. No, dime tú qué es lo primero que quieres hacer. Porque a lo mejor tienes hambre. ¿Quieres tomar un café? ¿Qué quieres hacer? Vamos, tomame un café para espabilarme que estoy dormida. Mira, tips número 1 según yo. El Starbucks es súper caro y no merece la pena. No es tan bueno, no es mi favorito. Entonces Starbucks, descartado. Estamos ahora mismo caminando por Gran Vía. Y esto sí es súper cool, porque hay de todo. Miren, ya decidí que la voy a llevar primero que nada a comer, pero la quiero llevar a un lugar donde pueda probar algo así de España. Que no es que haya probado muchas cosas típicas de España, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Algo que te gusta a ti también? Sí, no, claro. No creo que alcancemos el menú de ti. Mira, el menú de ti es pagas. Por 11 euros te dan primer plato, segundo plato, bebida y postre o café. Demasiada comida también. Exacto. No, aquí sí, eso sí tienen los españoles que comen como si no hubiesen mañana. Y yo encantada de la vida. No creo que alcancemos el menú de ti, pero entonces vamos a ver si das chance. Porque la quiero llevar a retiro. ¿Quieres ir a retiro? La quiero llevar a retiro. Estamos en Plaza Callao. Puedes encontrarte aquí, Premiere. Aquí hace poco fue la Premiere de Estonia Sin o cosas como estas. Que no sé lo que es, pero te lo puedes encontrar. Bueno, antes de ir a comerla quiero enseñar el Alejo. Que ahora está súper decorado con la bandera de la comunidad. Ok, ya empieza locuyo. Estoy loca porque empiezo. Y aquí te vas a encontrar cosas totalmente innecesarias, pero que necesitas en tu vida. Les presento mi perdición. Es que todas están muy bonitas, ¿eh? Y esas de pelo son las mejores. Bueno, lenda. Cosas con las que nunca vas a tener problemas aquí, el transporte. Hay metro, hay bus, hay incluso bicicletas y carretillas por ahí que puedes pagar y coger. Por si quieres ir a no sé dónde. ¿Y ya sacamos una tarjeta ya? Exacto. Tienes que sacarte un bono de transporte. No sé muy bien cómo funciona en Valencia. Supongo que sea igual. De todas formas tienes que averiguar. Pero aquí tienes que sacarte un bono de transporte. Ojo, nosotras somos ya señores mayores. Por ende, no pagamos 20 euros. Yo en mi caso aquí pago 54. Y no me coge todas las zonas. Por ejemplo, si yo quiero ir a casa de Isaías, tengo que pagar el transporte aparte porque él vive más lejos y no me llega hasta allá. Y es mensual. Y es mensual. 54 euros para la comunidad, el primer anillo así de Madrid. Y si quiero pagar los tres anillos que son para ir para los pueblos y tal, creo que son como 84. ¿Vale la pena? No, no vale la pena porque yo no tengo que ir a hacer nada ya. Yo pago mis 54 euros y ya. Sí, pero te pongo esos 54 euros. Claro, porque te puedes mover todo el mes en metro, en bus y te sale más económico eso que estás pagando un bus a 1.50. O cada vez que vas a bajar al metro, estar sacando una tarjeta. Entonces sí, sí merece la pena. Estoy buscando un restaurante económico que tuviera menudo digital y no hay. Así que la traes a la vieja confiable que es el Red Bar. Es uno de mis restaurantes favoritos yo creo porque trabaja 24 horas y te salva de muchísimos aprietos. Ahora, aquí hay de todo, ¿sabes? Puedes encontrar desde hamburguesa, tacos, pizza, pollo con patata, ¿sabes? Es como que un completo. Entonces ahí vamos a escoger. Creo que vamos a pedir, no sé qué te apetece. Tienes que decirme, pollo, hamburguesa, poema. Puede ser pollo, que sea, lo que quieras. Es muy difícil hacer esto porque yo soy libra y tampoco tengo mucha decisión propia. Bueno, creo que vamos a pedir lo de una oferta que hay de 6 piezas de contramurlo de pollo y 2 raciones de patatas. Es demasiada comida. Creo que vamos a pedir eso. Quiero que pruebes esta delicia. Esto fue uno de los primeros platos que me llevó a comer Nandita y yo cumpliendo con la tradición. Por cierto, no tengo lendas con el pullover de Dinamitas Star. Fan siempre. Dale, pruébalo. ¿Qué cantidad? Esto es mucho conmigo. Que no. Ay, qué rico. Pruébalo. ¿Este es con de qué hueco, no? De cerdo, con queso y patatas y todo eso. Dale, dale. Sopla, ¿no? Está caliente. ¿Te gusta? A mí también. A mí me gusta mucho. Es como tipo, con salsa BBQ esta. Ajá. Sí, está muy rico, está muy rico. Qué rico, lo que es mucho. Que no, que vas a poder. Esto es espectacular. Es uno de mis platos favoritos. No sé si esto es comida chatarra. Confírmelo ahí. Creo que un poco sí, pero a mí me encanta, la verdad. Me voy a comer. Mi objetivo para nada es emborracharte, Lenda. Eso es demasiado. No, Lenda, brinda. No, aquí se brinda. ¿Apoya que hay que follar? ¿Apoya, Lenda? ¿Apoya? ¿No te lo amo? A ver, es con limón. ¿Desde cuándo le vamos a limón? Desde cuándo le vamos a limón, ¿verdad? Sí, porque hay en la leche el limón. Está muy rica. Espectacular. Es mi bebida favorita de aquí. Qué falta de respeto esa mujer ha dejado. La mitad de las del pinto. Y la comida también completa. Madre mía. A ver, queremos ir al chino porque Lenda necesita comprar un transformador. Un transformador. Un adaptador. Un adaptador de esos de toma corriente, porque ustedes saben que en Cuba es diferente. Pero antes, lo voy a entrar a la tienda de Stradivarius, que hay rebajas para que ella más o menos vea cómo es una tienda en España. Ustedes van a estar a ver las tiendas en Cuba y aquí son algo totalmente diferente. Me imagino. Vamos a entrar a Stradivarius y tal vez a Sara. Salimos a Stradivarius y salí con ganas de comprarme un par de zapatos. Y no lo hice porque dije, ay, no, mira, ya estoy en modo de ahorro. No voy a hacer dinero en eso. Pero, échate por acá, no te rías más. Ay, me veo. Se está burlando de mí. Sobrecita. En cosas que solo le pueden suceder a Dina en la vida, acá esto. Yo no sé cómo hay otro PC, pero pedí todo el zapato. Los zapatos son de Shane, obvio. Tiene que ser. Y ahora no sé qué hacer. Estoy en shock. ¿Vamos para la tienda? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Arrastra ahí un poquito? Estoy en shock. Ay, no, no, no. No puedes. Yo te digo a ti. No, es que no sé. Estoy en shock. Ahí viene Glenda con mis zapaticos. ¡Más al mercado! Unboxing de mis zapatos de Stradivarius que tuve que comprar por obligación. No son mis favoritos, pero bueno, es lo que hay. Y estaban en rebajos, así que corrí con suerte. Bueno, listo. Ya sobreviví. No son mis zapatos favoritos, pero es lo que hay. Agradecida con el de arriba de poderme comprar un par de zapatos y no tener que ir descalzo hasta mi casa. Bienvenida al retiro. Te voy a dar una pequeña vuelta para que luego disfrutes de lo mejor que tiene España y los españoles, que es el tiempo de ocio, el poder verte sentar en un césped sin que nadie te diga nada y estar ahí y disfrutar del día. Nos vamos a comprar una bebida y nos vamos a sentar a conversar para darle mieles sobre transporte, sobre más o menos algunos tips que les puedo dar de lo poquito que sé de aquí. Bueno, nada. Ya nos sentamos ahí en el retiro. Vamos a conversar un rato. Les voy a explicar algunas cositas y tal. Y luego seguimos caminando por el retiro y eso. Ah, miren. Le quería explicar a Glenda lo de Google Maps. A mí, aquí en Madrid, este ha sido mi mejor amigo. Literal, donde quiera que yo voy es ahí donde voy. Yo no sé si tú lo tienes en tu teléfono, pero es esta aplicación que te sale así y vienes aquí y buscas aquí a donde quieres ir. Vamos a poner que quieres ir a Plaza España, que es donde estábamos. Ve, te sale Plaza España y tienes que buscar... Ah, aquí te pone cómo llegar. Luego pones aquí en el bus o el metro, que son dos y así. Bueno, después de estar como 20 minutos escuchando una música espectacular, vamos camino al chino a comprar las cosas. No, a primar es como que... Ya no va a haber tiempo. No, no va a haber tiempo. Vamos a ir al chino a comprar lo que tenemos que comprar. Y yo tenía que pasar por el primor. Porque miren mis sueños cómo están. Entonces, uh. Entonces, creo que vamos a... No sé, vamos a ver. Vamos a ir fluyendo. Pero nos queda muy poquito tiempo ya. Me traje a Glenda a comer al chino que me traía Nandita. Porque es económico y a mí por lo menos me gusta muchísimo comer aquí. Además, ya casi la tengo que llevar. Solo son las 9 de la noche. No ha pasado mucho desde que comimos. Pero ella tiene que dormir en el aeropuerto y yo no le recomiendo que coma en el aeropuerto. De hecho, si pudieras pedirte algo para llevar, te lo compramos en el Mercadona. Es súper recomendable. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a pedir. Ella va a pedir un pollo con verduras. Yo una ternera con verduras. Es la primera vez que voy a pedir eso. Porque siempre pido arroz frito. Y es. ¿Has probado el Aquarius? Te voy a pedir un Aquarius. Y luego un café. Porque mírenla cómo está. ¿En serio? Se está muriendo la poca. Toda agotada. Estoy muy guajita. Prueba. Eche poquito voy a probar. ¿Qué es esto? ¿Aquarius? Sí, pero ¿qué se supone una bebida? Necesitamos un refresco. No, no, no. No es con ni siquiera... Es como un agua con sabor. Con sabor. Es rico. ¿Te gusta? Y también hay de limón. Y es muy sana. Por salir de Cuba. Sí, sí. Y como es, apoya. No es que apoya. Estoy aprendiendo. Importantísima. Pero tienes que probar a ver si te gusta. Bueno, el olor está rico. Esto como que lo tenemos adorno. Yo no sé comer con el olor. No, niña. Tienes una cara de que no te gusta. Está bien. Estás asimilando el sabor. ¿No te gusta? El sabor está rico. Lo que la cola está rara. Nunca lo había probado. Está probando mi ternera. ¿Te gusta? ¿No? No, a mí no me quedo con el polvo. A mí sí me encanta. A mí sí me gusta mucho. Pero el polvo está muy rico también. Acabamos de salir de un chino que compramos ahí. Le compré acuarios, papitas, agua. Para que en el aeropuerto no pase hambre. Y ya tengo frío. Está bajando la temperatura. Así que... Chao. Ya voy a llevar a Glenda para su línea de metro. Voy a montarme en la 10 con ella. Hasta que tenga que coger la 8. Y ya sea solo bajarse y ir para el aeropuerto. Bueno, Dinamitas, yo la compañía de Glenda hasta el metro. Vamos a esperar aquí a que llegues para que ella haya... Sí, vaya. ¿Cómo lo pasaste hoy? Súper bien. Gracias por todo. Me he comprado el tour por Madrid. ¿Te gustó Madrid? Sí. Quiero vivir aquí. Tienes que venir. Tienes que venir. O llevarme a mí a Valencia. Sí, me encantaría. Así que nada, ya casi se nos... Ah, síganla, caballero, que es youtuber también. Vamos a apoyarla. Gracias. Bueno, Dinamitas, llegué a la casa y me pasó una cosa súper loca. Y fue que me perdí en el metro. Pero me dio mucha gracia porque era como que... Estás enseñando a Glenda a usar el metro y a andar en Madrid y vas y te pierdes tú. Tonta. Espero que el video les haya gustado. Yo la verdad es que hoy me sentí súper bien. Me sentí súper contenta de poder ayudar a alguien más. Sé lo importante que es llegar a un país nuevo. Y por lo menos tener a una persona que mínimo te preste una hora de su atención. Para aunque sea darte alguna luz con respecto a cualquier cosa. Es muy complicado emigrar y yo no sé qué hubiese sido de mí si no hubiese tenido las personas que tengo a día de hoy a mi lado. Por ejemplo, Nandita, que llegando aquí prácticamente me adoptó Liga y Maite. Y bueno, todos los demás que saben que son un amor conmigo. Y nada de eso. Que espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjenme un like y comenten ahí abajo. Si quieren más videos como estos. Si quieren a lo mejor un video con alguna otra seguidora que ya vive aquí en Madrid y tal. Y nada de eso. Que recuerden que no existen imposibles. No existen. Si tienen un sueño, corren y consíganlo. Les mando un super besi y chao.